Cuando yo era muy chico, muy chico, en cuarto, quinto año de primaria, descalabré a un maestro porque me pegó. Yo me escapaba del internado y me iba con la lana de la Cruz Roja, a Acapulco con mis amigos, nos iban a buscar con patrulla. Una de lobos nos abrió y nos cambió la vida a los que participamos en esa novela. Pero canta la conmigo un cachito, ya la puse en tu toro, donde la cantaste y te... Canto como ciego de camión. Ay, yo también, tú no te preocupes. Te lo juro. Hashtag Music Amigos, bienvenidos a Hashtag Music, yo soy Meli Carrasco y este día estoy de verdad de manteles y de alfonga roja y caravana porque tengo a uno de mis actores favoritos en la historia de este país, un actorazo, aparte de estoy descubriendo que es un gran tipazo más bien y estoy de verdad muy, muy contento, muy honrado que nos hayan comprado el señor Alejandro Camacho. Gracias. Qué lindo eres, qué presentación tan padre me hiciste. Te lo agradezco mucho. Pero nada más soy un humilde obrero de mi oficio. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando tenía, no me acuerdo, pero era un niño y me acuerdo de ese final de Muchachitas. Bueno, me acuerdo desde Diana Salazar, el eterno retorno de... ¿Cómo se llamaba? El extraño. El extraño retorno de Diana Salazar y me causaba mucho miedo, ¿no? Y tienes esta gran virtud. Para mí siempre los antagónicos siempre son mucho más divertidos que los protagónicos. Seguro para ti también. Claro. Este, pero me acuerdo que siempre me generaba mucho miedo, me generaba mucho... Y ese final de Muchachitas, me acuerdo, cuando te entierran en... Sí, era así, sí, ¿no? Te entierran en... Y no puedes salir y se volvió uno de mis... De mis, este... Terrores más grandes en la vida, ¿no? Pesadilla, ¿no? Sí. De que te vayan a enterrar vivo. Esa fue idea de Emilio La Rosa, que era el productor de esa novela, que fue muy exitosa. Creo que es la novela más popular que yo he hecho en Televisa. Y, bueno, a mí me daba mucho gusto porque estábamos en un horario de la tarde, como castigados y todo eso. Y, ¡paz! Fue un golpazo. Sí. Verdaderamente increíble. Y, pues, me trae muchos recuerdos. Muy... Me divertía mucho porque yo también era más joven. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Todos eran... Tú eras un niño. Yo era un niño. Pero yo tenía 28, 29 años, por ahí. Ok. Y, pues, me divertí tanto con ese reparto, con todos los compañeros y mis compañeritas encantadoras. Kate, ¿no? Sí, este... Este... En fin. Oye, pero cuéntame. O sea, ¿qué pasó en tu vida cuando eras un niño? Cuando eras un niño, cuéntame, ¿qué había en tu casa? O sea, ¿qué ambiente había para que te haya generado esta inquietud de buscar la actuación? Había Playboy. Mi papá era un lector asilo de Playboy. Y, a través de esas revistas, le perdí el miedo al cuerpo. Pero independientemente de que Playboy es una revista de señoritas muy bonitas que están en la página intermedia, fue una plataforma cultural en los Estados Unidos muy fuerte porque Hugh Hefner le dio chance a gente como Tennessee Williams de publicar sus poemas ahí, Dylan Thomas, Henry Miller, Arthur Miller, en fin. Entonces, siempre estuve cerca de libros, de libros eróticos, de revistas eróticas, pero por nivel. Sí, 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 claro. No. Si no, el libro vaquero, que también lo supongo, onda, pero... Bueno, sí. Pero... Si estás cuidando conches, el libro vaquero. A todo lado, ¿no? Pero si no, pues tienes el Playboy, que es una revista fantástica, y que salen unos juegos que verdaderamente son extraordinarios. Y luego le das la vuelta a la página y te encuentras un reportaje importante o un extracto de poemas de exispoeta o de una novela, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, yo me duqué con eso. Mucha música. ¿Qué música había en ese entonces? Yo... ¿Escuchabas? Todo. ¿Tu papá supongo que te... Sí. ¿Qué escuchaba? Mi papá me llevaba, por ejemplo, todos los domingos a la orquesta de la UNAM. Ah, ok. Que dirigía Eduardo Mata. Sí. Que era un genio de la dirección. Y nos echamos muchísimas temporadas. De hecho, yo quería ser director de orquesta. Total. Yo quería ser Lorán Macel. Uf. Yo quería ser Andrés Prego. No quería... Pero no tuve el talento. Y entonces un día mi papá... ¿Lo buscaste? ¿Sí buscaste? Estuve en el conservatorio. Ok. Pero, pues no. Entonces un día mi papá me dice, oye, te voy a invitar al teatro. Mi papá iba mucho a la ópera, al teatro, al cine, o sea, a museos, a... Ex. Te voy a invitar al teatro. Te voy a llevar a ver a un señor que acaba de ganar el Premio Nacional de las Artes en Moscú. Ok. Pues vamos. Y me acuerdo que fuimos al teatro de la Casa de la Paz, que está ahí en la calle de Cozumel. Habíamos 30 personas, no había más. Y vimos a mi queridísimo amigo, admirado, amado, respetado, Carlos Ancira. Carlos hacía el diario de un loco, de Gogol, dirigida por Alejandro Jodorowsky. Y venía de ganar el Premio Nacional de las Artes en Moscú. ¿Qué edad tenías tú aquí? 17, más o menos. Ok. Terminando la pre, esa onda, ¿no? Y este... Me volví loco. Pero fuiste eso. Cuéntame, porque fíjate. Lo que yo he leído y lo que he visto de ti es que eras bravo de chavo, ¿no? O sea, no eras quietecito ni tranquilito. Eras bravo y todo. ¿Cómo es tan viva, es parte de la historia de un actor y de una persona? Pero ¿cómo tu papá logra que vayas al teatro y que te quedes sentadito? Y aparte, ya ahí conectas, ¿no? Obviamente, pero ¿cómo tu papá pudo controlar a este joven entusiasta y con energía y con todo este... A lo mejor que estabas desbocado en ese entonces hasta que encontraste, ¿no? Tu vocación, pero ¿cómo tu papá lo logra o cómo tú lo logras? No sé quién lo haya hecho. Fui. Cuando yo era muy chico, muy chico, en cuarto, quinto año de primaria, descalabré a un maestro porque me pegó y mi papá siempre me dijo, nunca te dejes. Entonces me expulsaron de ahí, ya me habían expulsado de varias escuelas. Y entonces mi papá me dijo, no, muy bien que te defendiste y todo, pero te vas a ir internado. Y me va a hablar, velas, ¿qué es eso? Pues te vas a ir a vivir a una escuela. Yo estuve con jesuitas, maristas y salesianos. Yo estuve internado de quinto año de primaria a tercero de preparatoria, básicamente. Ok. ¿O sea, internado literal? Internado. O sea, no dormía ni fin de semana. Allá por el estadio Azteca, en Huipulco. Ah, ya sé dónde, ya sé dónde. Y ni siquiera fin de semana a tu casa ni nada. No, nada. Madres. Pero, en ese internado tuve la suerte de tener unos maestros extraordinarios. En inglés, en matemáticas, en historia, en filosofía, en etc. Y entonces éramos puros salvajes ahí, todos internados de todas las escuelas de México. Y el silencio que había cuando el padre Freire, me acuerdo, disertaba sobre la mitología griega. Y había un salón lleno de 200 zampones, todos rayaditos. Este señor tenía la virtud de exponer cualquier tema con una sabiduría que verdaderamente ahí empecé a estudiar. Y ahí vi por primera vez en mi vida, esto años antes de lo que estoy contando, fue la primera vez que yo vi una obra de teatro. ¿Ahí dentro de la escuela? Ahí dentro de la escuela. Y dije, guau, qué maravilla. Y sobre todo porque vi a un amigo que lo hacía, que tenía una gracia increíble, donde toda la escuela estaban los muertos de risa. Y resulta que al pasar el tiempo por una novia que yo tenía, que era art dealer, vamos a comer a un restaurante holaco, que se llama Especia. Está ahí en la Condesa, ahí en Amsterdam. Sí. Buenísimo. Y resulta que este dueño de este restaurante es además coleccionista de arte. Una colección muy importante. La tiene arriba del restaurante, en el departamento. Y entonces estábamos así, mi amiga francesa y yo, allá arriba después de comer. Y mi amigo se voltea así de ladito. Y le digo, tú estuviste en el Instituto Centroamérica, mamá. ¿Cómo lo sabes? Pues es que ahorita que te vi de perfil, me vino a la memoria a tu cara. Sí estuviste ahí, ¿verdad? Tú eras el que le hacía la comida a los curas, ¿verdad? Sí. No, rale. Y ahora es un chef maravilloso. O sea, el especial, el que no conozca el especial, tiene que ir. Es medio carito, pero hay que ir aquí, la comida buena se paga. Muy buena comida. Y entonces es sorprendente, ¿no? ¿Cómo te sorprende la vida? Que tu amigo chef fue el primer actor que viste en tu vida. Sí. Y que te prendió en eso. Sí. Mi papá me lleva a ver a Carlos Sanzira, salgo prendido de ahí, busco a Alejandro Jodorowsky y le digo que yo quiero aprender iluminación y todo eso. Y me dice Alejandro, ¿quieres aprender iluminarte? Te voy a mandar con el maestro Eyo Takata, que está acá por la colonia San Bosente Urgente y dice que va de mi parte. ¿Y ahí vas? Ahí voy, me toco a Eyo Takata. Y sale un japonés así. Me pasa una casa semivacía. El maestro Eyo Takata era maestro de budismo. Ok. Y entonces había puros güeyes ahí de artes marciales y budistas. ¿Qué estoy haciendo acá, no? ¿Y quién te manda? ¿Alejandro Jodorowsky? Ay, ese Alejandro está loco, siempre me manda puros locos. Pero además tú eres un niño. Sí. Lo que pasa es que yo quiero aprender iluminación. ¿De qué me estás hablando? De la iluminación, del teatro. Ah, tú no quieres iluminarte tu espíritu. No, ya mi espíritu lo traigo iluminado. Lo traigo iluminado porque sé a qué me voy a dedicar. Y yo quiero aprender eso. Entonces cuando regresé con Alejandro y le conté, estaba muerto de risa. Inclusive hizo unas fábulas pánicas sobre este niño que lo fue a buscar a su casa y que lo manda con el maestro Eyo Takata. A iluminarse. Sí, 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 sí. Y sí me iluminó porque de alguna manera empecé a trabajar en el teatro y empecé a relacionarme con gente, pues, relevante, mucho más grandes que yo. Te estoy hablando de personas como, además de Alejandro, Julio Castillo, Juan José Gurrola, Leonora Carrington, la pintora que era mamá de mi mejor amigo en ese momento. Y este, en fin, una serie de personalidades que luego durante mi carrera, pues, fui encontrándome otra vez en el camino. Como don Octavio Paz, como José Luis Cuevas. Pues la meca del arte. Sí, 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 sí. En la casa de la señora Carrington se reunía lo más sofisticado y artístico que hay en este país. Y entonces, pues, eso me creó relaciones importantes y me dio seguridad para seguir avanzando en esto. Me metí a la UNAM, vengo del teatro universitario, aunque la primera obra de teatro que hice fue en el teatro profesional. En la segunda compañía de Zaratustra, que también dirigía Alejandro. Es que Alejandro también fue un parteaguas, ¿no? Sí, 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 fue un parteaguas en México. Pero también muchos artistas, ¿no? Claro. Por ejemplo, Gurrola, ¿no? Era una persona que, pues, tenía una experiencia vasta. No nada más en el teatro, sino en la vida. Y, pues, eso para una persona joven no tiene precio. Oye, y hablando de persona joven, porque por ahí leí que también eras, o por ahí también lo confirmaste, tú eras un apasionado de la ópera y de la música y demás. Te quiero cantar un cachito de una canción que voy a intentarlo porque está en Italia, ¿no? Y quiero que me digas, si te trae algún recuerdo, si en algún momento de tu vida te causó algo, te generó algo, movió algo en ti. Y a ver si me suena más parada. Y a ver si me suena más parada. Es una cadena ormai, que se oliza un huevín, te venezai, te aboglio venezai, te aboglio venezai, te aboglio venezai, es una cadena ormai, que se oliza un huevín, te venezai. el amor creo que lucho dalla es uno de los compositores desgraciadamente ya no está aquí pero de los compositores populares contemporáneos italianos más importantes y desde que oí esto que se lo oía a pavarotti bueno me volví loco era verdaderamente la parte de pavarotti no salud por el maestro por el maestro pavarotti y yo nunca tuve oportunidad de conocer a pavarotti pero si conocía plácido domingo cuando estaba haciendo en méxico operalia claro el concurso famosísimo que sí exactamente que uno de los productores de operalia era el señor emilio azcárraga mínimo y por eso conocí al maestro este plácido domingo y hablábamos de pavarotti si en un tipazo una verdadera diva porque además ganaba más que todos más que el director y que plácido y que todo ser una diva para un genio no al igual que plácido que es un genio no y bueno me trae recuerdos de de mujeres me trae recuerdos de paisajes me trae recuerdos de amigos en ese entonces cuando cuando conoces este tema que estabas haciendo ya estabas cuando cuando conocía plácido ya lucho dala y si yo ya estaba metidísimo en todos estos en todos estos asuntos y bueno siempre siempre me ha gustado lucho dala y la ópera pues que te puedo decir soy fan de la ópera desde dietrich fisher o este plácido o carreras o en fin no y ahora hay unos nuevos cantantes extraordinarios que pronto darán la vuelta al mundo como plácido y como carreras y como que más los que somos músicos indicamos a esto yo sí creo que que es cíclico no todo en el mundo en general en la vida de los seres humanos y creo que si pasamos una estamos pasando una temporada complicada musicalmente hablando no con tanto contenido como se solía hacer como la música del arte lo pueden llegar a merecer pero creo que ya está llegando a cerrarse el círculo otra vez y vamos a volver una vez más a a esta onda de un contenido con mucho más valor con mucha más complejidad con que conecte más con el alma del ser humano que no más sea de tanto relajo que está bien el relajo está padre pero no pero sí hay que buscar el renacimiento a través de la humanidad que se ha perdido mucho y creo que el arte tiene mucho que ver con eso dios te dé lengua de plata y oye pero también fíjate hablando de tenores y ópera ahorita van a hacer una serie en realidad una novela justo acabo entrevistado un amigo ayer y la va a hacer de de un gran tenor mexicano de los que son cincuenta son cuarentas como cuarentas por allá pero solamente una vez te acuerdas de quien cantaba esto amé en la vida solamente una vez y nada más el maravilloso jorge negreta no según yo si la cantaba en la cantaba con la mentiras agustín la es de agustín no es de agustín y estos grandes tenores mexicanos que yo estaba hablando de jorge negreta me confundí pero estos grandes tenores mexicanos que tuvimos en esta era que verdaderamente se preparaban en todo o sea hacían toda una carrera musical actoral con preparación y con una base con un fundamento no nada más se exponían como puede pasar ahora que por redes o por algo alguna gracia o sea de pronto ya serán influencia y están ahí esta generación maravillosa que nos regalaron solamente una vez que nos de canciones que te gustan como sabor a mí también este bueno yo al serrán que nos cuesta canción favorita de serrán tú ya ganan el serrat pues todos yo era un niño cuando la primera vez que oía juan manuel serrán porque yo soy muy amigo de los hermanos carrion ok entonces los hermanos carrion pues eran fans de serrán y todo y yo pues era mucha máquina y que estaba aprendiendo a tocar guitarra y esa onda y este y fue la primera vez que oí los discos de juan manuel serrán nunca he podido conocerlo tengo amigos que lo conocen bien pero yo nunca he podido conocerlo pero lo admiro muchísimo profundamente es un genio sobre todo esta canción de la puñeta no las oído hay es que es una canción de los últimos discos que hizo con este loco este su amigo joaquín sabina de por favor compren el disco de serrán y de sabina y hay un disco de una puñeta hay una canción de una puñeta que no tiene madre como se llamaba esa gira que hicieron no me acuerdo pero era fantástica fantástica tan chistosa pero el disco no es el disco y la gira también eso son de esas canciones que uno la oye y la vuelves a poner y te mueres de risa y la vuelves a poner y te mueres y la vuelves a poner y es de juan manuel y de sabina dices como ellos son románticos bueno sabina no es más locochón pero juan manuel pues es más mucho más ortodoxo no más sí 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 a mí me fascina una canción de john manuel que lo que no me sé bien pero que se llama debes de haber escuchado mediterráneo es una joya porque aparte están en una clave rítmica y métrica muy anormal para la popular lo que es con mucho lo que hace el manuel increíble pero es así para que creas por lo mismo que está compleja no me la sé pero me sé en cachito de pues la más conocida de don manuel que es todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo camino camino sobre la mar nunca perseguí la gloria lo que escribían estos hombres oye pero cantas bien bonito si no no me quedaría callado mi vida también ha sido un viaje musical y también la música para mí si es todo pero aparte ahorita hemos cantado mucho mucho en español y hemos platicado las canciones y lo que el significado para en inglés no 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 te gustaba la música en inglés canciones y eso sí bridge over trouble water por ejemplo es una de mis canciones favoritas de la que haya interpretado en el número de artistas pues con paul simon que es el autor con simon ingerfunkel la primera vez que lo oí luego le doy una versión muy bonita a sinatra y luego le doy una versión muy bonita a elvis ahora sí 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 es canción difícil de cantar sí y que no cualquier cantante la puede interpretar con ese arte pero sí 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 me gusta mucho me gusta james brown me gustan los vídeos me gusta este de los rolling evidentemente uy claro te acuerdo cómo era uy no me acuerdo sí o sea son músicos eso en cuanto a la música popular claro aparte la verdad te gustaban los american standards frank sinatra tony bennett este este haricón y demás me encanta toda esa onda me encanta pero también me gusta oscar de león sí a no claro entonces si eres tú melómano sí o sea verdaderamente porque lo de gente que dice no sí sí y después de oír oscar de león hoy es bachner los nivelungos y luego le cambias a debius y luego le cambias a cualquier cualquier canción de mi queridísimo amadísimo amigo que en paz descanse también armando manzanero armando y yo éramos vecinos entonces lo conocí muy bien oye una bueno no es bien difícil una pero tres canciones en tu vida que te hayan marcado o sea que verdaderamente te acuerdas de esa canción y te acuerdas de los olores de de el momento de los colores que habían de dónde estabas del amor del desamor de la amistad de se trae es fuerte o sea se me ocurre te diría una pero es bien difícil una popotitos popotitos mi amor entero es de mí bueno cuéntame por qué pues es que yo era un niño y yo iba en el reforma atletic club y me acuerdo que me llevaba mi papá y mis tíos y van oyendo popotitos y me acuerdo de las torres de satélite que apenas matías guerrits se acababa de abrir acababan de abrir los señores alemán lo que era satélite no y mi tío fue ahí como fundador de satélite y ahí vivía y tengo tan presente popotitos con las torres de satélite hechas por el genio de matías guerrits por ejemplo pero un cachito vamos a ver pero cántala conmigo un cachito ya la puse en tu tono donde la cantaste hoy te canto como ciego de camión pero no pasa nada de sus piernas son como un par de caribesto camЧめ Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Pocotitos es su primor Pero baila que me da pavor A mi Pocotitos yo le di mi amor Dejé el bastón Si yo nomás así de rebotísimo Me acuerdo un poquito Bueno Pocotitos es su fauna Salud por Pocotitos y gracias por Pocotitos Salud por Pocotitos ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno Yo creo que al maestro si le hace falta ya un refil Ok Ay no es que está bueno este Está rico Salud a la cámara Salud a la cámara ¿Cómo están? Ya los extrañaba Me quedo Alejandro Muchas gracias Oye Bueno Pocotitos fue una También me acuerdo de otra Que se llama Las cerezas Que cantaban los Carrión Que las cerezas están maduras Eso lo sé Y eso no me acuerdo ¿Y por qué? ¿Qué te recuerdan? A Yolanda A Yolanda Mi vecinilla Ah Ah ok Entonces era así como el amor de mi vida Yolanda ¿Qué edad? Trece Doce años O sea los primeros o primer amor ¿Verdaderos? Sí, sí Así de que te enamoras de la chavita Y que no piensas más que en ella Te vas de pinta Uy Yo me escapaba del internado Yo me escapaba del internado Y me iba con la lana de la Cruz Roja Rebelde pues Rebelde pues Sí, sí, sí Y juvenil Que es el amor de los más fuertes Claro Los de Romeo y Julieta Son amores juveniles Y que causan Este Mucha Gloria Y muchas desgracias Sí, sí, sí Y creo que No me sé las cerezas Pero Te la puedo catasfixiar Como diría el buen Chabelo Por una canción Que Sí fue un éxito muy grande De los hermanos Cargón Que hasta la fecha La siguen cantando Pero mira Esto no puede ser No más Que una canción Ah verdad Silvio No Quisiera fue Una declaración de amor Es muy bonito esta canción Yolanda 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 Canción salsa Canción salsa No fue Cherry Pero Yolanda Preciosa Preciosa canción Para que te recuerde Ese primer amor Ese primer Ese primer cosquillita Cuando conocía yo a Yolanda No existía todavía esa canción No Seguramente ya existía Pero no la No había llegado a México No sé Si ya la habría hecho El maestro milanes Sí verdad Hace años Tal vez No Por ahí Por ahí Por ahí Bueno Tercer canción Tercer canción Este Uy Puede ser de ahora El roce de tus medias El roce de tus medias ¿De quién es? El maestro manzanero Es que Armando era muy cachondón Muy Muy cachondón Al maestro yo con todo respeto Y con La enorme admiración y respeto Que hay por él Y Con honor de haber también Muy simpático era Pero A fin de cuentas Pues era El meridiano Por la de Mérida Yucateco Y este Y era Chaparrín el maestro Y sin embargo Armando decía Yo Nací en Mérida Pero no crecí en ningún lado Era buenísimo Tenía un sentido del humor Además Extraordinario Y yo Digo Con respeto a todo A toda su familia Y su Y su descendencia Y demás Pero he escuchado unas historias De que era Un Un galán Que era Era de armastomar El maestro ¿No? Sí, sí, sí ¿Cómo no con esas letras? ¿No? Esta tarde vi llover Vi gente correr Y No estaba azul La otra noche La otra noche Vi brillar Un Luz El Azul Y No Estabas Tú La otra tarde Vi que una vez Nada más Que está contando Enamorada Daba besos A su amor Ilusionada Y Tú No Estabas ¿Cómo no va a enamorar a alguien? Armando se hubiera hecho amigo tuyo ¿Sí? Sí, claro ¿Cómo? Cantas bien padre Ah, bueno Muchas gracias Sí, bueno Y esta canción ¿Cómo? Porque nunca la he escuchado ¿Cuál? La que me comentaste Las medias Las seres Ah, el roce de tus medias El roce de tus medias Es que fíjate que Las últimas canciones que hizo Armando En los últimos Diez años de su vida Eran muy cachondas Eran muy cachondas Eso del roce de tus medias Por debajo de la mesa Por debajo de la mesa O sea Ese tipo de canciones Las hizo porque andaba enloquecido Y le digo Le digo a Armando Es que te casas con todas Sí Sí Pero era muy Era muy chistoso Armando Porque un día Nos invita Rebeca y a mí A comer a su casa Yo les voy a hacer de comer ¿Y si cocinaba bien el maestro? Como Dios Órale Bueno, aquí cité otra pareja Pero estos No han llegado Y Parecen yucatecos De veras Aquí se come a las 3 de la tarde Así que les voy a servir Ahorita que vengan Me van a oír No sirvió Empezamos a comer Tocan el timbre ¿Y quién creen que era? En la casa de Armando Manzanero Chela y Alex Lora ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo decía ¿Qué tiene? Y además los regañó Porque llegaron tarde Yo ya conocí a Alex ¿No? Pero este Fue Verdaderamente Encantador Reencontrarme con él Y con Con Chela En la casa del maestro Manzanero Nada más y nada menos Entonces estábamos Con puros monstruos Vivía acá en el pedreo El maestro ¿No? ¿Dónde vivía? ¿Quién? Armando ¿Alex? No, Armando Manzanero Es que éramos vecinos Porque vivíamos en una privada Que estaba ahí en Altavista Ok, ok Al principio ¿Dónde está la curva de Altavista Para subir al periférico? Qué bonita suena O sea, antes del San Angelín Sí En la parte de abajo Ahí en una cerradita Y era mi vecino Y entonces Pues lo oíamos A las 5 de la mañana Su piano A las Todos los días A las 5 de la mañana El señor se levantaba A trabajar Loco Y si veía una vieja Buen No, pues ahí salieron Mil canciones Literal El maestro O de mil viejas Mil canciones El maestro está en la sala En medio de toda la fiesta Pero acá sobres Y yo, pues sí, déjalo así Así es Qué belleza Sí, fantástico Bueno, volviendo a ti Cuéntame Cuál para ti Ahorita te comentaste Que Muchachitas Fue de las taraneras Más exitosas Pero cuál fue la novela Que más disfrutaste Es una pregunta distinta Todas ¿Sí? Todas Buenas y malas Como hayan sido Todas 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 Siempre aprendí Siempre Me hice amigo De gente Encantadora Compañeras Compañeros Este Por ejemplo Lucía Méndez Lucía Méndez Es fantástica Hace mucho Que no la veo Pero es una persona Verdaderamente Cariñosa Buena onda Talentosa Noble Amorosa Me divertía mucho Con ella En Dos novelas Que hicimos Y una película Y este Con el maestro López Tarso Que hice Imperio de Cristal Con María Rubio Que también Ya se fue Que era Catalina Krill Pero sin lugar A dudas Cuna de Lobos Yo creo que sí Nos abrió Y nos cambió La vida A los que participamos En esa novela Que fue En su momento Muy exitosa Nosotros nunca Nos dimos cuenta Porque llegábamos A grabar A las 8 de la mañana Y salíamos A las 11 de la noche A estudiar Lo que teníamos Que hacer El día siguiente Y nunca nos dimos cuenta De lo que estaba pasando Hasta que un día Don Jacobo Sabludowsky Me dijo Oye Están paralizando A la ciudad Le digo ¿Por qué? Pues por Cuna de Lobos No sabía Pues para que lo sepas Oye Cuéntame algo De ese entonces Cuando se grabó Con una de los A lo último Que grabaste ahora ¿Ha cambiado mucho La manera de hacer novelas? No Esto es muy similar En tiempos y todo No Por eso han envejecido Y las empresas En México No saben hacer series No Las escriben como novelas Ya desde que las lees Dices Es una novela Sí, sí Completamente de acuerdo Y independientemente De que lo hagas en cine O de X Es que sí Porque La novela es un género Muy establecido Y el cine tiene Otro lenguaje De acuerdo Que no tiene Nada que ver Y sí tiene mucho que ver Y tiene que ver Con el teatro También Pero no De verdad Actualmente Para mí eres El villano más grande Sin temor a equivocarme Y probablemente Hasta Latinoamérica Me atrevo a decir Eres un grande Eres un tipazo Eres una historia Compáter Eres una leyenda viviente Aparte sí Es súper joven Antes de irme De irnos ¿Qué papel te queda por hacer? ¿Qué papel le queda por hacer Alejandro Camacho? Quiero hacer Ricardo III De William Shakespeare De las obras del poder Este Ser Jorobado Horrible Más sin embargo Tan simpático Y tan seductor Que se liga A la esposa De su hermano Cuando lo están velando ¿Verdad? Porque él lo asesinó Y en ese momento Se la liga Ese tipo de maldad Con la maestría De los textos Del señor William Shakespeare Que algo conoce Del ser humano Me entusiasmaría Muchísimo Hacer esa obra Ya la iba a hacer Pero Este La iba a hacer Con la universidad Pero La compañía nacional De teatro Decidió Que iba a ponerla También Y entonces Los productores Decidieron Como siempre Cuando se pone Albor Hall Ya no va a salir Nunca más Pero es una cosa Que no se me olvida Y que Me gustaría mucho hacer A todos Nos encantaría Verte ahí Digo Ahí en esa obra A mí también Oye Nos despedimos Con una canzoncita Algo de nos Pero cántala tú Pero algo de los videos No Yo no A ver si reconoce ¿Quieres que le cambien De canal? No hombre Que le hable a cagar ¿Te acuerdas de esto? Paul McCartney Que padre Esta disperadora Toco No la voy a hacer Vlad Blackbird Singing In the dead Of night Take these broken wings And learn to fly All your life You were only waiting For this moment To arrive Blackbird Fly Blackbird Fly Into the light Of the darkest Fly Y aplausos para el señor Alec Maestro Mil gracias por acompañarnos Es un honor De verdad Para toda la producción Y para todos los Que están ahí atrás De las cámaras De verdad Gracias Gracias por tu arte Gracias por mantenerlo Y por ser siempre fiel A ello A tu arte Y este Y abrirnos el camino A muchos más Y enseñarnos Lo divertido Y lo maravilloso Que es ser un antagónico En una historia Que es igual O más importante Que el héroe Toca yo también Felicidades por tu arte No Por favor No ya nos diste Unas 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 Unos pedacitos Ya me imagino Bueno Bueno La lucha La lucha La lucha La hacemos Que yo toque No 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 Yo he oído Unos que si hacen La lucha Que dices Ahí está la lucha Dedícate a otra cosa Mejor Ya no cantes Por favor Ya no cantes Muchas gracias Tojayo Pues te esperamos También Los conciertos Que tenemos por acá Serás bienvenido Y pues Muchas gracias Por acompañarnos Aquí en Hashtag Music Alejandro Camacho No se ve Pero en la próxima Edición Que estaremos por aquí Con más invitados No tan grandes Como el señor Camacho Pero seguramente Por ahí la banda ronda Gracias y nos vemos Hashtag Music